Gracias por todas las bendiciones que... Docentes y estudiantes del Instituto Tomás Ruiz Romero de Chinandega, junto a las autoridades locales, participaron de un acto en conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de San Jacinto. Celebrando el 164 aniversario de la Batalla de San Jacinto, batalla en que nuestros hombres y mujeres demostraron su valentía, ese heroísmo de salvar nuestro país. Sí, muy orgullosa porque son eventos que han pasado a la historia y gracias a ellos estamos acá, sintiéndonos orgullosos de ser nicaragüenses y de haber nacido en esta hermosa tierra. Bailes folclóricos, declamación de poema y dramatizaciones formaron parte de las presentaciones que realizaron los estudiantes. Nos sentimos felices y orgullosos de poder celebrar esta gesta que nos representa y nos enseña cada día más cómo somos los nicaragüenses y nos enseña cada día más a ser mejores personas. Una responsabilidad de nosotros los docentes y todo aquel ciudadano adulto que conoce la historia, fomentar en la juventud estos valores porque es una herencia que nos dejaron nuestros grandes héroes, nuestros héroes independentistas, nuestros héroes nacionales. Como parte de la actividad, la comunidad estudiantil junto a la juventud organizada realizaron la siembra de 50 árboles de madroño en las instalaciones del centro. Para TV Noticias les informó Sobeida Santa María.